¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tecnología y negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú. Historias que inspiran a más peruanos a través de Satell Televisión. Satell Televisión es el canal de las grandes oportunidades. Este programa es auspiciado por Agua de Mesa Pradinet. Agua de Mesa Pradinet hidrata tu vida. También hay un producto espectacular, Hielo Pradinet a distribución a nivel nacional. Tienen que seguirlos en Facebook como Agua Pradinet y pasen la voz. Si tienes un bidón de otra marca, cámbiate a Agua Pradinet y llévate la primera recarga a solo 5 soles. Este delivery es gratis para toda mi gente de Cañete. Hay que consultar la cobertura al 902-726-106. Esta promoción es válida todo el mes de mayo. Así que apúrense todo. El sur chico está con Agua Pradinet. Hidrata tu vida todos los días. Yo me levanto temprano y lo primero que hago es tomarme una botella de Agua Pradinet para hidratar mi vida y arrancar de la mejor manera. Tecnología y negocios presentando a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú. En los mercados globales, historias que inspiran a más de Perú. Vamos a hablar el día de hoy de emprendimiento, de versatilidad, sobre todo resiliencia, porque este país necesita que se cuenten las historias de la gente que sale adelante día a día. Siempre lo digo en este programa que la única forma de salir adelante y consolidar una economía en nuestro país es uniéndonos, apoyándonos y sobre todo aportando valor. Sobre todo gente que aporta, que invierte su capital aquí en el país, que le da trabajo a muchas familias peruanas también y se forma una cadena de valor, una cadena de amor por nuestra patria y para salir adelante y tener una economía cada vez mejor. Tenemos en este programa como invitada a Georgina Álvarez. Ella es empresaria y ha fundado un café espectacular, maravilloso, en el distrito de Miraflores, Urban Coffee, Perú. Se los recomiendo. Vamos a hablar al respecto de cómo se decidió emprender, pero también un poco de su trayectoria profesional, que es bastante interesante. Bienvenida, Georgina, Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contenta, de verdad. Gracias, José, por la visita. Realmente estos son los programas en donde vale la pena tomarse un tiempo y contar nuestras memorias, nuestras experiencias, porque día a día hay diferentes tendencias en el mercado, grandes emprendedores con ideas novedosas y dicen cómo llego hasta el final del camino. Claro que sí. Bueno, tú tienes una trayectoria importante en el mundo corporativo, ¿no? Desde muy pequeña, desde joven, entraste a trabajar a instituciones tipo municipalidades y te vinculaste al mundo de los eventos. Así es. Bueno, yo realmente era una joven muy curiosa que inició estudiando locución. En mi época me acuerdo que mis papás no tenían plata pues para mandarme a la universidad, como a todos los amigos. Entonces la curiosidad iba por el diseño, la locución, la fotografía y había intereses artísticos. El que me desarrollé más y al que le debo tanto es a mis famosos estudios de locución, porque gracias a ellos trabajé en la municipalidad de Miraflores cuando tenía 17, 18 años, animando el parque Chabuca Granda. Presentaba a este gran alcalde, Alberto Andrade Carmona, que realmente para mí fue un gran ejemplo de la lucha por la cultura en nuestro país. En esos años yo era muy joven, trabajaba en el Parque del Amor, invitando a las parejas a darse el famoso beso de la escultura. Luego corríamos al auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma. Si había que barrer las gradas del auditorio, las barríamos y luego agarrábamos el micro, nos arreglábamos la cara y volvíamos al evento. Entonces esos fueron mis primeros pininos. Estuve en la municipalidad cerca de año y medio y recuerdo que mi padre es médico y me dijo, oye, flaquita, me dijo, todo muy lindo, todo, ¿no? Pero tú ganas muy poquito y esos vestiditos que te pones para presentar a la gente, ¿no? Al alcalde, ¿no? A los grandes artistas. Esos cuestan caro. Eso no cuesta lo que tú ganas. Bueno, papá, trabajo para el Estado, ¿no? Y recién empiezo. Y me dice, ven, te voy a presentar a la industria farmacéutica, donde también hablan mucho, tienen que verse bien y tienen que ser inteligentes porque si no, no la hacen. Entonces, ingreso rápidamente a un part-time como visitadora médica. Estuve cerca de cuatro o cinco años de visitadora especialista. Luego fui gerente de producto de algunos laboratorios. Traje algunas sustancias al país, ya de la parte médica. Y nuevamente me encuentro con los eventos porque los médicos van a congresos médicos. Tenemos que llevarlos a varias experiencias y es ahí donde sale la locutora nuevamente. Yo te comento algo de mi experiencia profesional en el mundo de las relaciones públicas. En algún momento trabajé para, trabajamos en una cuenta, ¿no? De la industria farmacéutica y se hizo un gran evento en un hotel en Lunaguarnat. Por ejemplo, unos 50 médicos a quienes se les hacía una inducción de marca, pero todo era también con un evento, ¿no? Era un evento corporativo que implicaba toda una agenda y una fiesta. Ahora lo que tanto se habla, ¿no? Y seguramente tú lo dominas muy bien, el tema de las experiencias. Exacto. Cuando ya yo entro a hablar de experiencias dentro de un laboratorio, con un presupuesto para 10, 15 marcas, qué experiencias les llevamos a los médicos, cómo lo trabajamos en conjunto. Y digamos que hasta ahí acompañé como una trabajadora, como una colaboradora de una marca, ¿no? Y en este caso, marcas muy grandes, transnacionales, como Tecnopharma, AIBAT, laboratorios muy grandes. Ajá. Luego que paso esa experiencia, que con ellos cumplo cerca de 10 años, digo, bueno, yo necesito aprender otra cosa, me meto a estudiar eventos corporativos ya en serio. Creo que fue, como ya los hacía, era muy rápido todo. Estudiamos en la noche, creo que estudié cerca de cuatro meses en Le Bordon. Me fue bien, fue un buen lugar, pero ya había una matriz. Y dentro de esa curiosidad, empiezo a darle servicios a la industria farmacéutica. Primero con un estudio gráfico que se llama Trimagen, que estuvo algunos años en el mercado generando literaturas médicas. Tuvimos un cliente muy importante, como lo fue Inca Pharma, hicimos el logo. Eran años, años muy competitivos en donde no, donde las imprentas aún no implementaban los, a los diseñadores dentro. Entonces, las agencias de diseño éramos fuertes. Teníamos que tomar la foto un producto, retocarlo, hacer la página. Hoy, señores, ese mercado, para muchos, ya murió. Es obsoleto. Es obsoleto. Entonces, de ahí dijimos, imprenta, papel, ya fue. Entonces, entro a trabajar de nuevo, ya no como gerenta, ya no empiezo de cero, como ejecutiva de ventas, en una productora de eventos, que fue AKM, a una excelente casa, donde estuve seis años y donde llegué a ser directora de cuentas, porque ahí es donde donde te metes por la puertita, porque hay que entrar donde tú no sabes, aprender y terminar haciendo la gerencia, que son los años del camino que tú ya tienes aprendido, ¿no? Claro. En esta empresa BTL llegamos a hacer proyectos como Dakar, para Bacus implementamos campamentos en Ica, por comentarte los eventos más grandes, ¿no? Habían eventos internacionales con propuestas en donde dormíamos en hoteles como el Marriott y no podíamos ni destapar la sábana porque no había tiempo. Tú caías tan cansado a la una de la mañana y a las cuatro tenías que estar ya levantando, viendo luces, para que a las siete la plenaria esté bien. Entonces, ahí ya empezó el camino de eventos, 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 y es por esa ruta donde vamos a llegar ahora. En eventos aprendí en esta agencia, luego por temas de salud, porque así es la vida, te dicen para. Georgina para, dice, ¿qué voy a hacer? Yo tengo todas estas cuentas, tengo estos eventos. Un gran amigo de la agencia, Adolfo Paukar, Adolfo fue una persona muy importante en mi vida, en la vida de los eventos. Él era productor de eventos en la agencia, había renunciado, yo estaba enferma, y le doy una llamada y le digo, Adolfo, ¿dónde estás? Estoy volviendo de Europa, estaba muy cansado, me dice él, ¿no? He trabajado seis años parejo. Bueno, tengo unos clientes, ¿quieres hacer esto conmigo? Tú produces, yo lo hacemos, y nace GAP Producciones. Georgina Álvarez y Adolfo Paukar nace en el 2016 GAP Producciones y empieza a hacerle eventos a varios laboratorios farmacéuticos importantes, como Europharma, como Megalabs, como Biopass, y empezamos a ver las líneas médicas y abrir temas como congresos, lanzamientos de productos. GAP Producciones hace poco tuvo una fiesta, que ya lo veremos en otra entrevista, pero tuvo una fiesta de 1.300 personas, un evento internacional. Claro, manejar ese tipo de situaciones no es fácil. Y médicos, no eran médicos, venían al Congreso de Dermatología, el Congreso RATLA, que se llevó en Lima a cabo este 3 de mayo. 1.300 personas. Tuvimos 1.300 personas. ¿Y eso qué involucra? Involucra todo. Tuvieron la mejor fiesta de la vida. Tuvimos a Fallo Muñoz como orquesta, teníamos todo en neón. Eso, de verdad, en la próxima se los muestro en imágenes porque fue una experiencia hermosa. Ahí tuvimos cuerpos pintados, ahí podíamos ver mucha tecnología. Y son, digamos, para mí, no era que el proyecto era grande, que vamos a ganar tanta plata, ¿no? Cuando me dicen hay una licitación para una de las fiestas más importantes, la valla está alta porque la última fiesta fue en Brasil, en Curitiba. Y yo lo miré a Adolfo y le digo, Adolfo, ¿la hacemos? Claro que la hacemos, me dicen. Nos metimos a la licitación, ganamos la licitación y pusimos la puesta en escena el 9 de mayo. Hace poco nada más. Ha sido ahorita. En el Jockey Plaza. Sí, en el Jockey Plaza. 1.300 personas. Sí, sí. Y ese ha sido el proyecto más ambicioso en cuanto a manejo de gente. Yo creo que más ambicioso en cuanto a tener un cliente internacional porque este tipo de proyectos ya te contratan a veces transnacionales y no siempre paga Perú. Nosotros tuvimos a un cliente que en este caso era de Uruguay. Entonces la valla era muy alta porque ellos en eventos y en tecnología, Buenos Aires, Uruguay, tienen propuestas muy simpáticas. Son países muy artísticos. Entonces para Gap Producciones la valla estaba alta y nos han felicitado. Creo que cumplimos con la propuesta a nivel del Congreso. El Congreso se guía en el Suiz Hotel porque son congresos mundiales de varios días donde albergan más o menos 2.500 médicos de todas las partes del mundo. Entonces trabajar para ellos y decir, ok, este no es un evento social, este no es un evento de una amiga. Esta es una licitación y vamos a hacer esto como tiene que hacerse, ¿no? Y cuando ya empiezas a madurar, a hacer eventos de talla internacional, quieres continuar y te das cuenta que en un mercado como Perú no puedes tener todas tus balas o todos, digamos, tus semillas en un solo negocio. Porque Gap Producciones en pandemia paró y no paró un año, paró tres años. Entonces ahí yo les digo, chicos, no se desanimen. O sea, ya en un momento queríamos enterrar la empresa. Luego el Estado te presta un dinero, el dinero te alcanza. Sí, te alcanza si te reactivas en menos de un año. Pero si tú trabajas para la industria farmacéutica donde nadie se puede juntar, donde los visitadores médicos no pueden ver a los médicos, donde tú, tu negocio tiembla, Juan José. Tiemble. No, pero el mensaje que das este, Yorgin, es muy importante porque tiene que ver con la diversificación y eso es lo que nos ha enseñado la pandemia como emprendedores que somos, ¿no? Y bueno, has fundado un café. Después de todo esto. Un coffee Perú, ¿no? Todo esto es un preámbulo y ahora sí que quisiera aprovechar para compartir unas imágenes de lo que es el negocio que ha fundado Georgina Álvarez y que está en el corazón de Miraflores, en la calle Colina. Así es. Justamente una cosa llevó a la otra. Dijimos, ¿qué hacemos con los eventos en pandemia? En el 2022 recién se empezaron a arriesgar nuevamente los empresarios y dijimos, bueno, el arte debe de continuar. GAP dejó de hacer eventos. Hagámoslo ahora en otro lugar de experiencias. Y nace Urban Coffee Perú con una propuesta de café peruano de Incahuasi, Cusco. Tenemos excelente equipo de trabajo. Tenemos a Eri Gucera, tenemos a Jason, tenemos a la gente que ha crecido con nosotros, no solamente dando los talleres de café, sino también un poco mostrando los desafíos de tener un local nuevo en Miraflores. Urban ofrece talleres de arte, de pintura, lecturas de tarot. Vamos a tener ahora en junio, viernes o sábados de vinilo. Entonces vamos a poder escuchar música también entretenida. Urban Coffee ahora tiene una exposición de pintura de Donatello Getsemaní, gran amigo nuestro. Y justamente ahí quisiera resaltar que Georgina ha sido reconocida por el alcalde de Miraflores, ¿no? Y eso es bastante importante. Es valioso que una institución como la Municipalidad de Miraflores también te pueda haber reconocido este esfuerzo, ¿no? Y te felicito por eso también. Esto ha sido reciente también, lo de la premiación. Sí, realmente, como te digo, en este camino después de pandemia fue duro porque Urban nace y yo me meto al baño a llorar cuando abrimos a los cuatro o cinco meses porque digo, estoy en una calle donde no pasa gente, tengo que rogar a la gente para que venga una clase de pintura, regalo tarot, ¿cómo pasamos la ola? Y después de un año y medio recibes un premio diciendo, oye, hiciste algo bueno porque la revelación del 2024 en rubros de cafetería fuimos dos, si no me equivoco, o tres, y competimos con gente que tiene hace más de veinte años una cafetería. Entonces decía, esto es un regalo para, primero para mis colaboradores, ¿no? Que siempre los tengo presente en cada desafío que tenemos y esto es un premio para mí. Y el peruano está acostumbrado a siempre a darle a los demás, a decir, o sea, les digo, no se rindan, busquen un buen equipo de trabajo. Urban Coffee, si no fuera por la gran ayuda y paciencia de mi padre y el compromiso de mi padre, hubiéramos quizás abandonado en el primer año el sueño porque tuvo muchos retos. Vender cultura en un país en donde no nos hacemos un descarte para un cáncer de mama, pues imagínate estar vendiendo un taller de arte con todos los implementos comprados, con todo, la gente se anota, lo dabas gratuitamente, te quedas esperando y de los diez llegaron dos. Y el profesor tomó taxi para llegar temprano, preparó un PPT y todo, y la gente no llega. Entonces el primer desafío era, ¿qué estoy haciendo? Aposté por cultura en un país difícil. Bueno, resistamos. Vamos a ponerle precio a los talleres y algo, porque esto solo ocurre en Perú, en Buenos Aires haces ejercicio o en Chile haces el ejercicio y cada país tiene sus condimentos. Acá pusimos precio a los talleres y empezaron a ir a los talleres. ¿Me entiendes? Es difícil. Entonces me dices, Georgina, ¿cómo lo puedes hacer? Porque no solamente me quedé estudiando locución, estudié marketing, estudié publicidad. Es un alto instinto comercial, ¿no? Y eso me parece que es sumamente valioso, que hay que destacar porque dentro de lo que nos has contado, la trayectoria que tienes como empresaria en el mundo corporativo, estos eventos a veces en las, y hay que mencionarlo, lamentablemente en los organismos públicos se piensa que es este, ir a comprar este, un catering o no, o peor a un abaratarlo. Tú mismo anda, compra tus cientos de empanaditas y alquila unas luces o por ahí se ve, ¿no? Y es toda una industria. Y dentro de esa industria, las agencias que producen eventos corporativos, GAP, ¿no? Que es la empresa liderada por Georgina Álvarez y por Adolfo Paucar, lideran el mercado, ¿no? Lideran el mercado, lideran esta industria y hace poco han hecho un evento, ¿no? De más de 1300 personas, ¿no? Lo cual da mucho, muchas luces de la capacidad y el éxito que tienen como empresa peruana. Y en ese sentido, la palabra diversificarse. El peruano tiene que diversificarse, el emprendedor peruano es diverso por naturaleza, ¿no? Y Georgina lo demuestra. Ella tiene, no se ha quedado en sus laureles triunfando en el mundo corporativo como empresaria, sino también apuesta por una empresa muy desafiante. Urban Coffee Perú, en el centro de Miraflores, en la calle Colina número... 340. Calle Colina 340, en el corazón de Miraflores, un lugar donde se respira arte, hay unos cuadros maravillosos que son del pintor peruano que ha estado aquí también en este canal, Donatello Getsemaní, ¿no? Y se pueden comprar, se pueden adquirir, hay mucho arte, se respira arte. Hay actividades constantemente, pero sobre todo productos de calidad. Café peruano desde Cusco, solo en Urban Coffee Perú, y Georgina Álvarez siempre estará con su equipo de trabajo, siempre dispuestos a ofrecerles lo mejor. Para terminar, Georgina, mándale un mensaje a toda la gente de nuestra comunidad de Satel Televisión, a todos los peruanos y peruanas y emprendedores, perdón, de nuestro Perú, con la venia de nuestro productor Gonzalo Acevedo. Envíales un mensaje e invítalos tú personalmente a que visiten tus redes sociales. Perfecto, muchas gracias Juan José. Bueno amigos, mi nombre es Georgina Álvarez, les hago una invitación a que pasen por la cafetería, no se van a arrepentir. Urban Coffee Perú ofrece talleres de dibujo, de pintura, quien habla lee el tarot, tenemos días de magia. Cuando me piden consejos, yo creo que el primer consejo es creer en tu sueño, creer en tu sueño, ser terco, tener buen equipo de trabajo, nunca hagas un proyecto por un año de trabajo, hazlo por tres o por cinco años, como cuánto va a ser el dinero que van a necesitar para sobrevivir en un mercado tan difícil. En cualquier momento puede venir una pandemia, puede venir otra situación rara para nuestra economía y creo que el diversificar, como lo decías, tenemos que poner el huevo en diferentes canastas. Un evento, al principio te digo, uno quiere ganar plata, pero señores, hay que pagar un derecho de piso que es muy importante resistir en el tiempo y para eso tenemos que tener un equipo de trabajo y un socio capitalista. No seamos románticos, por favor. Hoy en día me estoy dedicando un poco a revisar proyectos de otras personas como un agente cultural. Hay mucho talento acá en el Perú, no se enterquen, hay muchos embajadores de cultura que tienen dinero y van a aportar a tu proyecto, pero el proyecto y el budget y el PPT o lo que tengan que mostrar tiene que ser importante. Acá hay muchos cazatalentos que nos están mirando, pero hagámoslo con responsabilidad. ¿En cuánto tiempo viene el retorno de inversión? Me he fijado en el marketing, en la publicidad, en la parte digital o vienen y me dicen, Georgina, ya tengo todo. ¿Y cuánto le pagas a tu personal? Ay, fíjate que les cobro hasta el café. Malo, malo. Lo principal que puede tener un negocio es su equipo de trabajo. Que el equipo de trabajo esté contento, que el tipo de trabajo sepa que es su empresa, ese es otro tip, tipsazo para seguir adelante en el mundo de los negocios. Siempre hay la persona que dirige y tiene que ser un buen ejemplo la cabeza para todos. La que habla, llega con sus panes, cuando tiene que barrer, barre. Cuando tiene que dar una entrevista, lo hace. Cuando tiene una transnacional con un canal, con un team, también lo hace. O sea, no hay vergüenza para nada. La humildad por delante. Y recibir un premio de la municipalidad, para mí es un honor, un honor de alguien que se sentaba en el parque a presentar a los grandes. Hoy recibe un premio y creo que esos son nuestros aplausos internos. Creo que con eso se llena el corazón y nos dice que lo que hacemos es lo correcto. Muchas gracias, Georgina. Lindas palabras que nos has ofrecido en este programa. Redes sociales Urban Coffee Perú. Sí, estamos en Instagram como Urban Coffee Perú o también nos pueden encontrar en la página web. La producciones también está en Instagram y bueno, los esperamos pues el Miraflores para una rica taza de café con una buena plática y seguro se van a encontrar con alguna atracción por ahí. Claro que sí. Muchas gracias, Georgina. Felicitaciones por el gran trabajo que realizas. De verdad, agradecemos tu visita a este programa. Muchas gracias también, Juan José. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos. Tecnología y negocios. Muchas gracias por su gentile sintonía. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión de Tecnología y Negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Historias que inspiran a más peruanos solo por Satelli de Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Hasta la próxima. Señores profesionales del sector salud de todo el Perú, hay que estar preparados para cuidar nuestras inversiones que tanto sacrificio nos han costado a nosotros y a nuestras familias. Por eso te invito a que te prepares, a que tengas el conocimiento suficiente para afrontar las fiscalizaciones de la SUNAT. Sé parte de este curso-taller sobre incremento patrimonial no justificado aplicado exclusivamente al sector salud de todo el Perú. Este 27 y 28 de junio, el CAE te invita. Te esperamos. Para más informes e inscripciones, escríbenos al WhatsApp 9030 00757. Somos CAE, Centro de Altos Estudios Tributarios en Lima, Perú. Aprende y gana dinero con nosotros. Hola, soy Emma Petit del Río y Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Somos agentes inmobiliarios reconocidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los Inmobiliarios. Con proyectos e inversiones inmobiliarias. Grandes invitados. Área legal, tributación, arquitectura. Inversionistas. Con el equipo de venta necesario para desarrollar tu negocio y llevarlo al éxito. Los Inmobiliarios. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Los Inmobiliarios. Por Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Desarrollando el Perú. Perú, potencia sudamericana. Con el magíster Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Abordaremos temas de geopolítica, política de Estado y contaremos con grandes invitados. Desarrollando el Perú. Nos encontramos todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Desarrollando el Perú. Por Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Desarrollando el Perú. Reservando el Perú. Por Satel Televisión. Reservando el Perú. Reservando el Perú. Desarrollando el Perú. Por Satel Televisión. ¡Gracias por ver el video! Yo tomo agua Pradinet. ¡Gracias!